Viene a cobrar el volante sapricista. Expectativa total en las gradas. Viene Guzmán. Levanta al centro el rechazo de Porfirio López. Viene por ella Daniel Colindres. La tiene saprisa Colindres. Enfrenta a Johnny Acosta. Vuelve el centro. ¡Disparo! ¡Gol! 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 ¡Deportivo! ¡Aprisa! ¡Gol! ¡Viene con el Costa Rica Mora! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mora llegó! ¡El primero! ¡Llega en el descuento! ¡Se desata la locura del grado de Saprisa! ¡Deportivo Saprisa 1! ¡Liga Deportiva de la 40! ¡Este va Bernardo! Parecía infranqueable. La encuentra Heiner Mora. Pero ojo al detalle. Primero Colindres. Meta a Costa. La mete abajo. Y llega Heiner. Arriba no se había podido. Aquí viene a nivel de piso. Y Heiner metido entre los zagueros. Deja esa pelota en el fondo de la red. Y el estadio Saprisa es una sola voz. Luis Enrique. Tercer gol para Heiner en el toro.